Tras, 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 tras. ¿No con los Kavgans? ¡Perro! Ah, mierda. Del pasillo. Muerto. Tal cual, Tuzo, tal cual. Yo con los Kavgans. Mierda, no. Yo con Kavgans. Se mató fue el Kavgans. Por escuchar al marica este fue que me mató Kavgans. Hubiera salido disparándole al mar en vez de estar pensando en la puerta. Dejé pensar. Si ya había destruido dos, uno, dos. Si piensa, mando, es mi culpa. El dron sale ahora mismo. Cuidado por favor. Está detrás de... Está aquí. Es mi barra de hookah. Bueno. Me hookah. Buena, Excel. El otro está en las escaleras, Excel, pilas. Ahí está, ahí lo viste. Ahí está de mierda. No, que no. Le disparé pensando que era un coso de gridlock. Plante, plante. Ay, no. Tienen... Solo queda una ligada. No, no, no. No. Escaleras, escaleras. Ahí está. ¿Por qué me mató a mí? Chute ese y váyale como loco. Ay, tah. Ya, tengo. La mierda. Ok. Uy, no le dio ca**a. Eso no fue ca**a. Escaleras. Escaleras. No, no escaleras. No, no, no. Escaleras. No. No, no. No, no, no. Escaleras. El techo es cantado y todos al unísono Sino que el torneo es uno versus uno Y el dilema actual es que no sé en cuál registrarme porque los dos me gustan y los dos no sé jugar Tengo que recargar ¡Amigo! ¡Marica! ¡Mero que usted me puso atrás, huevón! Nadie, usted mismo se mata ¡Maldito Dios, ves! Se ha atravesado usted, dale Yo no me le puse atrás ¡Yo no me le puse atrás! ¡Uy, qué rico! Si, era el Dios, ves Yo no me puse atrás ¡Marica! ¿Por qué está trancado aquí, huevón? ¡No, huevón! ¡Usted es demasiado helado! ¡Ay, qué mal padre! ¡Yo no caigo, venga! Se entró como diciendo ¡Buenas! ¡Vas a mi casa! ¡XB! Espero que sea ¿El otro ahí en VIP? ¡Fuego! Hay otro ahí en VIP Se ha echepotado en el piso. ¡No sé dónde está! ¡No! ¡Buenísima! Malparidos, oiga. El equipo enemigo eliminado por los atacantes. Te dio meses mitad hombre mitad animal. ¿Por qué? ¿Por qué? No, solo por seguirle el ritmo de la canción. ¡El señor de la noche! ¡No mueran! ¿Aquí hay gente? ¡Valkyrie! ¡Watch out Valkyrie! Aquí gente. Ok, la mira. Ok. Desde el otro pasillo. Desde el otro punto literalmente. Ya podemos cortar. ¡No, no! ¡No mierda! ¡No la mate! Activo implante de adrenalina. La mitad de vida. ¡Ah no! ¡Excelso! 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 ¡Mírala! ¡Excelso! Desarme de bomba iniciado, protejan el SEDAX Atrás, atrás Solo queda un aliado De todos lados Amigos vivo No ¿Quién está piñando? 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 El Teches, güey ¿Quién está piñando? Míralo aquí, en el pin, exactamente en el pin Está ahí, está ahí No le doy, no le doy, oiga Si, ya lo veía venir Y me haces solo un salón Vamos a besarnos en el coche Está aquí, está aquí, está aquí, en el pin En el pin, en el pin Pin roll Si, 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 si Y no me acordé de ti Puro no quería hacerlo Manténgase, manténgase El glas está re lejos en el oeste El glas está re lejos en el oeste Dios antídico Esa ventana está el glas, cuidado Escudo antídico, es listo Uy, tengo la... ¡Recargando! Si, 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 si Te salió ¿Aquí? ¿Aquí? No, no No Me hai la terracción No, persona trace Efectivamente, persona trace bueno y y y llama la misión m ¿no? y ¿Tienes una? ¡Recargo! ¿Dónde está el cerdo? ¡Para vosotros! ¡Eh! ¡Recargo! ¡No me duele! ¡Cuidado! ¡Alguien acá! ¡Ay no, infeliz! Cocina, primer piso Casi mítas Casi. ¡Fijo de peor! ¡Uy, no! ¡Qué là! ¡Cuidado! ¡Maricún! El saludo, lo había visto y te volteas ¡Voy a recargar, ¡cubridme! Sí, yo lo había visto y dije no, tranquilo Se le matara al compañero con un tron de estuiche Oh por dios Señor miandito Ay se lo haré matar Bueno, bueno Uy casi se lo mata Ni de los tabanada malparello Un toquecito Un malparello Pared asegurada Pared reforzada Voy a recargar ¿Dónde caes? No sé, creo que en Sunrise estaba Uy alguien en el vuelo Broneando, si Venga, que alguien me ayude Venga, que alguien me ayude Venga, justo en el bote Venga, vamos a pasar por aquí ¿Sigue el Sunrise? No Creo que el Sunrise ya murió Hay quien por acá Está por allá a la izquierda Díaz Yo no veo a nadie, weón Estoy conmigo acá ¡Hijo de puta! ¡Me parío! ¿Dónde? ¿Dónde está? Está desde afuera Sonrisa Está en sonrisa en el pin Pensé que era un dron de cerdito Y no un dron nuestro Ah Escuchaba el dron y yo Al normal Estaba vigilándonos Solo faltan 15 segundos Le han descubierto Resíguese El tiempo acaba en 10 segundos ¡No me lo creo! ¡Vamos yo! ¡Vamos, vamos yo! ¡Vamos yo! ¡Historia de los defensores! ¡Enemigos eliminados! ¡Vamos! ¡Por Dios! ¡Por ti, Tuso! ¡Uf! ¡Qué porquería! ¡Uf! ¡Muy buena! Excelsior de la noche Mitad hombre Mitad semental ¡Uf! Ya lo conocen aquí ¡Uf! ¡Uf! ¡Pero me pusieron rojo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Equilte! Está la ventana de cocina de Excel ¡Cambio cargador! ¡No, qué miedo! ¡Oye, marica! ¡Pero qué! ¡Cambio cargador! ¡Qué gafas listas! ¡Para de perra! ¡Uf! ¡Pero por favor! ¿Qué está pasando? ¡Por Dios! ¡Marica y sapo! Me quieren hacer la conocida DP ¡Recargó! Ahí hay alguien en el En la ventana de De cocina ¡Pero le disparo! ¡Pero le disparo a Martín! Sabía que estaba ahí ¡Pero le disparo a Martín! ¡Ay, madre! ¡Cáisabos! Tuvo un momento esquizofrénico. Le disparó una pared. Es tu momento más humilde. Tal cual. No sé si está en la derecha. Disco de espinas. Merda cabeza para ahí dos en bar. Ahí dos en bar, ahí dos en bar, ahí dos en bar. No. Al fondo estaba lejos. No, marica, pero... Nada, weón. Excelsior, monstruo. Es increíble como se salva teniéndolo ahí al lado, weón. Lo tenía al lado, weón. Fuego a renalina. Es la suerte de nosotros los puto, weón. Los profesionales. X, weón. La suerte del que no se bañe, weón. También, weón. ¡Ay, 70! ¿Sabías dónde estaba? Detrás de la barra. Ingenierado. Muy buena, muy buena, muy buena. Entró por la puerta principal, Excel. Se cayó por la puerta principal. Oye, no alcanza. Bomba hostil desarmada. Misión completa. Buenísima. Buena, buena. Se ve que cuando me da el arrebato, ahí planto la después. Oye, ese dron dejó porque se rompió. Robaron el... No, no, me lo robaron. Ahí brava. ¡Estoy recargando! ¡Vamos! 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 Tres, cuatro, listo. ¡Voy a recargar! ¡¡Cubridme! Fijate Fijate Fin dos, fin dos, hay gente Aquí hay dos Madreca el sapo oiga, que pescadito Entraba principal, entraba principal Aquí hay uno que... ¡Ah! Sunrise Sunrise y ventana de cocina ¡Ay marica! Yo le miro a ese dron ¡Malparido! Entrando por baño Yo me desenseñe como se juega con lag ¡Entiendas! ¡Ay! No había mucho que hacer realmente No, que cagada con K Madreca Por dios Qué buena partida Listo, bueno Mala mía, mala mía La última Bueno, ya Bueno muchachos Espero que les haya gustado Te será así para mi me gusta Coméntelo Compártalo Y nos vemos Sí Bueno, nos vemos Un besito Un abrazo Chao, muchas gracias Diomedes Muchas gracias Exceso Muchas gracias Cerdito Besito en las pompas A los tres Los vidris